Bienvenidos a Propuestas El programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos Donde hoy los invitamos a compartir algunas reflexiones Que tienen que ver con las relaciones de género Con las desigualdades Y con las jornadas de trabajo social Y las jornadas de ciencias políticas Que se realizaron en la ciudad de Paraná Allí en la Facultad de Trabajo Social de nuestra universidad Y para eso está hoy conmigo Gustavo Cirota en el estudio ¿Qué tal? Bienvenido Hola Juan, ¿cómo te va? Muy bien y gracias por venir a compartir esto Que fueron estas jornadas de trabajo social Decíamos allí en la Facultad de Paraná ¿Cuáles fueron los ejes que se trataron? Bueno, básicamente estas jornadas de investigación En trabajo social y en ciencia política Trabajaron tres ejes fundamentales Uno más importante fue la cuestión de la desigualdad Todo esto dentro del contexto latinoamericano Trabajando la desigualdad Fundamentalmente desde la cuestión de género Y vamos a ver una nota que aborda esa temática en puntualidad Y también todo lo que tiene que ver con las transformaciones democráticas Que ha vivido nuestro continente en las dos últimas décadas Y cómo estas transformaciones han tenido también su impacto en torno a las desigualdades Tratando precisamente de reducirlas en nuestro continente Que es el continente más desigual de todos Así que tuvimos la posibilidad de estar participando Tuvimos la posibilidad de dialogar con algunos de sus ponentes Y la verdad que enriquecedoras y muy muy valioso poder compartir esos momentos Y una de las cosas principales que suceden en estas jornadas de investigación Es que se hace centro sobre la interdisciplinariedad Es decir, este de poder compartir las diferentes visiones Desde la sociología, desde las ciencias políticas En particular, la Facultad de Trabajo Social tiene dos carreras Que son prácticamente las que se trabajaron en estas jornadas Y se vienen trabajando desde hace un tiempo Trabajo social por un lado, la ciencia política por el otro Pero sí, esta cuestión de trabajar lo interdisciplinario De trabajar con una mirada mucho más abarcativa Las ciencias sociales es una constante no solo de la facultad Sino del trabajo que vienen desarrollando estas ciencias Desde un tiempo largo esta parte Y esto se pudo observar y compartir en la jornada Y para comenzar con estos diálogos que mantuvimos allí en la ciudad de Paraná Podríamos hablar de Corina Rodríguez Enrique Que es una investigadora Y ella trató el tema puntualmente de desigualdades de género Claro, ella trabajó la cuestión de la desigualdad Pero con una mirada de género Es decir, cómo para la mujer particularmente Ella trabaja mucho desde ese lugar Es una especialista en economía Cómo para la mujer las desigualdades son más grandes Donde está toda la cuestión del trabajo doméstico Del ámbito laboral por un lado Y del ámbito doméstico por el otro Y cómo para la mujer Estas desigualdades todavía siguen siendo una brecha difícil de resolver Te recomiendo realmente muy interesante su análisis Su mirada Y te recomiendo, te decía, escuchar parte nada más Pero una parte importante de la nota que nos dio en la ciudad de Paraná Vamos a escucharla entonces Las jornadas nos planteaban el desafío de dialogar Sobre la cuestión de la democracia y la desigualdad Y yo compartí algunas ideas Sobre una dimensión específica de la desigualdad De las que llamamos desigualdades persistentes Que es la desigualdad de género Y una reflexión vinculada con las políticas públicas Y cómo las políticas públicas Además de ser herramientas que nos permiten Transformar los elementos Que hacen a la persistencia de la desigualdad También a veces pueden contribuir a fortalecerlos Uno es el caso de la Asignación Universal por Hijo Como caso paradigmático De programas de transferencias condicionadas de ingreso Donde el argumento central Es que tiene para la equidad de género Y para la vida de las mujeres Implicancias contradictorias Porque por un lado Las convierte en sujetas de una política pública Transfiere una masa de recursos monetarios significativas Que de hecho le ha cambiado la vida material A las mujeres y a los hogares donde viven Pero lo hace a costa de fortalecer el rol cuidador de las mujeres A través del mecanismo de la condicionalidad Para poder percibir y continuar percibiendo la Asignación Universal por Hijo Las mujeres tienen que dar cuenta de que sus hijos van a la escuela Y se hacen los controles de salud Con todo lo bueno que esto tiene Que una política pública sirva para monitorear Que los niños y las niñas van a la escuela Que se hacen los controles de salud El endilgar esa responsabilidad de las madres Es reforzar su rol cuidador Y este rol cuidador de las mujeres Es uno de los elementos Que explica en mayor medida Los problemas que las mujeres tenemos Para poder participar plenamente de la vida económica Al estar implementada esta política En el marco de un mercado laboral Que no genera buenas oportunidades de empleo para las mujeres Particularmente para las mujeres que tienen Las características que tienen las beneficiarias De la Asignación Universal por Hijo Que son mujeres en general con bajo nivel educativo Con trayectorias laborales muy débiles Con mucha carga de familia Lo que hace entonces este programa Es en algún sentido Desincentivar esta participación laboral Y crear un escenario de mediano plazo Donde mujeres todavía jóvenes Van a tener trayectorias prácticamente de desvinculación Con el mundo del trabajo remunerado Sus hijos van a crecer Van a dejar de ser la vía de acceder A un beneficio monetario por parte del Estado Y ahí vamos a tener un problema serio Para mujeres de 40, 45 años Las mujeres en promedio Destinamos el doble de tiempo Que los varones a estas actividades Y diariamente en promedio Destinamos más de 6 horas diarias En 24 horas, 6 horas Más de 6 horas es un montón Esto obviamente funciona como un limitante Básico y estructural A la participación económica de las mujeres Que podría empezar a desarmar Su falta de autonomía Y la persistencia en esta subordinación económica De las mujeres El hecho de que las relaciones de género cambien Es lo que nos habilita a pensar Que se pueden transformar Y que se pueden transformar En un sentido paritario Y para eso hace falta Política pública Que opere no solamente Sobre estas barreras estructurales Objetivas que mencionamos Sino también sobre Las configuraciones culturales Y los mecanismos de reproducción De estas configuraciones Que tienen que ver Con la educación Que tiene que ver Con las costumbres Que tiene que ver Con los valores religiosos Que tiene que ver Con los contenidos De los medios de comunicación Y de las publicidades Todas cosas sobre las que el Estado Puede intervenir Modificando Utilizando justamente Esas herramientas Para crear Contenidos culturales Diferentes Y para ayudar A transformar Estos estereotipos En torno a Los roles de género Que varones y mujeres Tenemos en la sociedad La universidad puede Generar propuestas concretas De acciones Y la universidad También tiene que A su interior Trabajar sobre Estas cuestiones Porque al interior De la actividad universitaria Del empleo En la universidad Existen prácticas Discriminatorias De género Que también es necesario Comenzar a desarmar Tiene que empezar por casa Y de casa Salir también A mostrar El problema Y a plantear Propuestas Para solucionarlo Y resulta muy interesante Ver como Esto que Se está hablando tanto En realidad En general De desigualdades De género Se están empezando A visibilizar Cosas que están Muy naturalizadas Pero Como Corina Rodríguez Enrique Lo plantea También incluso En situaciones De políticas sociales Que estarían destinadas Aparentemente A combatir todo eso Pero de alguna manera Pueden llegar a propiciarlo Realmente hay un enfoque interesante De hecho Continúan un poco Con la lógica Si queremos darle un nombre Con la que se desenvuelven Las relaciones de género Y las políticas sociales No escapan a esto Ya planteaba Con la cuestión De la asignación universal Y el rol de la mujer Como madre En este caso Con las políticas De seguridad social También Cómo impactan Y lo impactan Con esta lógica De la cuestión de género Todavía cruzándolas Muy fuertemente Y hablando también De desigualdades Pero ya En el ámbito De lo económico De lo macro Federico Schuster También fue uno De los expositores Le podemos contar A la gente Que Federico Schuster Es ex decano De la facultad De ciencias sociales De la UBA Exactamente Él es filósofo Es una de las personas Más reconocidas En el ambiente académico Dentro de las ciencias sociales La verdad que Que tenerlo En nuestra universidad Es un lujo Y la posibilidad De dialogar con él Y él Tanto en su conferencia inaugural Como en el diálogo Con propuestas Abordó Las transformaciones Que han operado En América Latina En estos procesos democráticos De las dos últimas décadas Especialmente En la última década Y cómo Estos procesos democráticos Han abierto la puerta A transformaciones Que impactan De distintas maneras En cada lugar Y que están cruzadas Por un dato Que no parece menor América Latina Es el continente Más desigual De todos Entonces Seguramente Avanzar en políticas Que traten De poner más equidad Es una deuda Pendiente Que tenía Nuestra democracia Y que la están Comenzando En la mirada De Schuster Y lo decía muy bien A saldar En los últimos tiempos Bueno Veamos entonces Qué era lo que te decía Cuando le consultaba Sobre su exposición Que tuvo que ver Entonces Con esto De las desigualdades Dentro del ámbito Del capitalismo De la economía macro Desde la mirada De la sociología política Vamos a verlo La desigualdad Está en la naturaleza Del capitalismo Hay algún autor Por allí Que dice que Vive de un salario Y eso genera Crecientes desigualdades América Latina Es el continente Más desigual No es el más pobre El más pobre es África Pero hay más desigualdad En América Latina Porque hay más distancia Entre los ricos Y los pobres En la última década Década y media Ha habido algunos avances Pero son avances Muy lentos Y muy difíciles Y ahí hay un problema Que hay que discutir Con toda seriedad Cuando se plantea La situación De El conflicto Y que hay que evitar El conflicto La única manera De evitar el conflicto Si vamos a una sociedad Con cierta Pretensión de justicia Es Que quienes tienen Demasiado Asuman que no pueden Tener tanto Y que Tiene que haber Cierto techo Y que deben Digamos en algún sentido Por lo menos Disprenderse De parte De sus riquezas Para tratar de favorecer A que otros Lleven una vida digna Y el problema Es que nadie Quiere hacer eso Y entonces ¿Cómo se evita El conflicto? Bueno Dejando todo como está Ahora dejando todo como está Es básicamente Condenar cada vez más A quienes No tienen condiciones De vida digna A tenerlas todavía menos Lo que fue el neoliberalismo En los 90 En la Argentina Particularmente Pero también En otros países Marcó la posibilidad Para la alta burguesía Para los sectores Concentrados de la economía De poder tener delegados ¿No? Es decir De poder hacer A través De De partidos políticos Tradicionales Inclusive a veces Populares Lo que ellos No podían hacer Bueno La crisis del 2001 Ponen quiebre eso Y aparece Una tarea Que ya Los políticos Tienen menos disposición Para hacer Y entonces Directamente Han decidido Formar sus propios cuadros Y encarar la tarea Directamente Lo mismo que ha sucedido Que sucede Con los medios de comunicación Bueno Hoy los medios Son la clase social Ya no son voceros De una clase ¿Por qué? Porque son propietarios Si uno toma Los grandes diarios Y las grandes corporaciones De medios Va a ver Que tienen intereses En la industria En el campo En los bancos Es decir Que ellos mismos Tienen intereses particulares Por lo menos Por lo menos antes Había una mediación Estaban los que Tenían la riqueza Y los que expresaban Sus intereses Pero que eran Centralmente Periodistas Hoy Los intereses Son de las empresas Las empresas de medios Tienen intereses directos Podemos imaginar Que están defendiendo Esos intereses En Estados Unidos Es tan fuerte El peso De las fortunas Empresarias Y personales En el financiamiento De la política Que los presidentes Que llegan Llegan atados De pies y manos Porque Tienen que devolverle A los que pusieron Plata para sus campañas Que son Campañas carísimas El favor Que les hicieron Esa es una democracia Absolutamente Coercionada Absolutamente Restringida Las grandes mayorías Que votan No pueden ser representadas Porque en realidad Terminan siendo representados Los que financiaron Las campañas De alguna manera Nos están diciendo Nosotros queremos democracia Mientras el que gane No atente contra nosotros Lo que está sucediendo En Brasil Es muy llamativo El gobierno de Brasil Ha decidido Políticas De ajuste Ha asumido Políticas neoliberales Ha puesto De ministro de economía A un Ortodoxo Neoliberal En Brasil Tendría que haber hecho Políticas Contracíclicas Políticas De favorecer el consumo De alentar la demanda Hizo todo lo contrario Y termina Cada vez peor Está cada vez peor Con crisis Ajuste Entonces Ahora ya van los ajustes A los planes sociales El gobierno de Dilma Rousseff Asumió Todas las políticas Que recomiendan Los sectores Concentrados De la economía Y el odio Aún así El odio es tal A un gobierno Que se planteó Como gobierno popular Etcétera Es tal Que aún así La quieren tirar Es decir Ni siquiera quieren Que ese gobierno Haga las políticas Que ellos piden Lo que sucedió De 2001 Hasta aquí Nos ha dado Un aprendizaje Y una formación Esa experiencia Social acumulada Me parece que Nos permite pensar Que la gente No es onza Y que Quizás se pueda Justamente sostener Y defender Ciertos logros Y por supuesto Si esos logros No están en peligro Será reclamar más Lo otro Que me parece Que estos años Mostraron Es que Se había establecido En los 90 La idea De que había Ciertas cosas Que ya no eran posibles ¿No? Había cosas Que no eran posibles Porque estos años Mostraron Que sí son posibles Entonces Eso lo tenemos Que tener como experiencia No nos tienen Que convencer Ahora De que hay cosas Que no son posibles No Bueno Son posibles Porque las hemos vivido Y tenemos que tener La memoria Para defenderla Y veíamos entonces Lo que nos comentaba Federico Schuster Sobre su exposición En lo que fueron Las jornadas De investigación En trabajo social Y en ciencias políticas Allí en la ciudad de Paraná Y también Estuvo presente Otro importante Investigador Otro importante Pensador Que es Waldo Ansaldi Exactamente Waldo Ansaldi Es también Una de las más destacadas Figuras del mundo académico En la actualidad De las ciencias sociales Este sociólogo Y en realidad Su título de base Es licenciado Y doctor en historia Pero que trabaja En estos campos Y lo interesante Es que él viene trabajando También En esta relación Interdisciplinaria Entre las distintas ciencias Que componen El abanico De las ciencias sociales Y tuvimos también La posibilidad De dialogar Con él De que nos dé Una larga nota Propuestas Donde aborda Esta cuestión De los procesos democráticos De las desigualdades Y de la mirada Que las ciencias sociales Deben tener Sobre estos procesos Y la verdad Como decíamos En las dos notas anteriores La posibilidad De tenerlos En nuestra universidad Y de poder tenerlos En propuestas Creo que Que bien vale la pena Un programa Dedicado a ellos Bien Y la interdisciplinariedad Esto de ver Estas problemáticas Desde diferentes Perspectivas Que puedan agregar A una visión Más completa Fue un poco El centro De su propuesta De su disertación Y obviamente Todo esto En medio Del análisis De los procesos De transformación Que se viven En América Latina Y de la necesidad De ver Esto que creo Que fue un poco El centro de los tres ¿No? ¿Cómo podemos Dejar de lado Este viejo paradigma De que América Latina Pese a todas Las transformaciones Que ha habido Sigue siendo todavía El continente Más desigual Muy bien Vamos a ver entonces El comentario De Waldo Alzaldi En las jornadas De investigación En trabajo social Y en ciencias políticas En la ciudad de Paraná Cuando se construye La modernidad Como proceso De ruptura radical Con el pasado Lo hace En una tensión Entre dos formas De razón La razón liberadora Y la razón instrumental La razón liberadora Que está asociada Al pensamiento De Rousseau En el plano De la democracia Se concebía Como una Democracia directa Y eso se perdió En aras De privilegiar La democracia representativa Que delega En nombre de la nación Ya no de los pueblos El ejercicio De la soberanía Y la segunda razón La razón instrumental Está más asociada Al pensamiento utilitarista Bentham Privilegió La seguridad Y la propiedad Por sobre la igualdad Está muy claro Bentham Tiene Por ahí Una expresión Dice que Cuando el legislador Se ve Obligado A elegir Entre la seguridad Y la igualdad Debe elegir La seguridad Y a partir de ahí Está claro entonces Que la razón instrumental Ha primado Por sobre todas Las cosas Como un modo De contener La potencialidad Disruptiva O revolucionaria De la clase obrera Y al mismo tiempo Conservar el poder Y en los lugares Sujetos a Predominio De relaciones De trabajo Y de producción Rural Esto es mucho más Acentuado Por la cuestión Del clientelismo El paternalismo Que es además Una de las notas Distintivas De todo el proceso De construcción De la democracia En América Latina En realidad en América Latina La idea de democracia Aparece muy temprano Porque aparece con el proceso Independentista Pero duró muy poco Porque para los sectores Propietarios Del poder Económico Los criollos Que aspiraban A tener El poder político De pronto descubrieron Que la democracia Era peligrosa En ese entonces Democracia y revolución Eran sinónimos Y la idea De que la mayoría Los despreparados Los analfabetos No pudiesen llegar A ejercer el gobierno Parecía un dislate Que no estaban dispuestos A tolerar La mejor definición Es la de Abraham Lincoln El gobierno del pueblo Por el pueblo Y para el pueblo Ahora ¿Cuál es la clave? Esta es una expresión compuesta La clave De esa definición Es por el pueblo Es decir Que toma participación Decisiva Y directa Justamente En la toma de decisión Y eso es lo que está faltando Hay experiencias Bastante interesantes Las tres grandes Modificaciones Constitucionales De este siglo Son las de Venezuela Ecuador Y Bolivia La de Venezuela Es particularmente Muy rica En capacidad En la generación De capacidades Para las ciudadanas Y ciudadanos De participar Directamente En la toma de decisiones Mediante diferentes Mecanismos Ahora El punto es que Eso no va acompañado De transformación En la estructura Socioeconómica Venezuela Sigue siendo Un país Que basa Su actividad económica Sobre la renta petrolera Que condiciona Fuertemente Toda posibilidad De imbricar Transformaciones estructurales En el plano socioeconómico Con transformaciones políticas Entonces Han hecho transformación En el mundo de la política Sin transformación En el mundo de la sociedad En el marco Del capitalismo Es imposible resolver La cuestión de la desigualdad El capitalismo funciona Sobre la base De la desigualdad A partir además De una paradoja Que es la proclamación De la igualdad De hecho En las sociedades capitalistas Todos los hombres Y mujeres Somos iguales Tenemos Formalmente No son una condición De igualdad Sino lo que se llama Igualdad de oportunidades Que en realidad Formalmente Somos iguales Pero igualdad de oportunidades No son las mismas Para todos Y esta igualdad En ese plano Y en un plano importante Como es por cierto El de la ciudadanía política Que es la base De funcionamiento De un régimen Político democrático Se esconde Esta desigualdad Que existe En el plano De la vida material Que depende Justamente Del lugar Que uno ocupa Dentro de la sociedad Esa tensión Entre una igualdad Formal Y una desigualdad Real Es imposible De superar En el marco De un sistema Que permite Que una minoría Se apropie Del poder Los bienes Y los recursos Que teóricamente Que constituyen O son parte O deberían Ser parte De toda la sociedad Y con el comentario De Waldo Ansaldi Entonces Tenemos una visión Un poco más completa De lo que fueron Algunas de estas De estas presentaciones Que se realizaron En el contexto De estas jornadas En la ciudad de Paraná Tan importantes Para invitarnos A repensar Para invitarnos A rever nuestro contexto Desde una mirada distinta Si, la idea era Tener la posibilidad De estos destacados especialistas De compartirlos Con quien sigue Propuesta semana a semana Y esta idea De que nos permita A todos reflexionar Y tener una mirada Diferente Sobre la realidad No solamente De nuestro país Sino de nuestro continente Y a través de referentes Que son claves Entonces Para el ámbito Fundamentales Así que una oportunidad Muy interesante Como siempre nos proponen Estas jornadas Y te agradezco mucho Gustavo Por haberlas compartido Hoy con nosotros No, a vos Juani Y bueno La posibilidad de compartirlas En realidad Debemos agradecérsela A nuestra universidad Y a la facultad De trabajo social De manera especial Muy bien Bueno Nos estaremos encontrando Próximamente Y nos volveremos a ver Con ustedes La próxima semana Cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos Volvamos para traerles Más propuestas Más propuestas Más propuestas Gracias por ver el video.